Blarn ha desarrollado una curiosa y adorable afición, arrastrar su cobija favorita por todo el apartamento. A pesar de que la cobija es más pesada que ella, Blarn no se da por vencida. La verás esforzarse por mantener el equilibrio y seguir adelante incluso cuando se tropieza. Su dueña, Caitlyn, nos muestra a Blarn en su peculiar rutina, desde el salón hasta el dormitorio. Arrastra su cobija con una mezcla de determinación y gracia. Cuando Blarn completa su tarea se muestra claramente orgullosa de sí misma, a veces amasando la cobija con sus patitas o esperando pacientemente a que Caitlyn deje de usarla para tomarla de nuevo. Además, la historia de Blarn incluye a Edna, otra gatita más salvaje que sigue a Blarn a todas partes. Juntas juegan y se acurrucan, demostrando la hermosa relación que han formado como hermanas. Los videos también revelan como Blarn y Edna han convertido a su dueña, que creció con perros, en una verdadera amante de los gatos. Estos dos felinos no solo aportan diversión y juego a la vida de Caitlyn, sino que también son una perfecta distracción de las preocupaciones cotidianas.